¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! El Ministerio Fiscal se dividió en dos. Mario Coltan, Presidente de Unión y Progreso Social. Nueva sede de Unión y Progreso Social. Gumercindo Parajón, Referente de Pueblo Unido. Exige otro sistema de selección de jueces y fiscales. Música Tras prestar declaración indagatoria en La Rioja quedó detenido el ex jefe del ejército argentino, César Milani, quien recordemos esta semana también pasó por tribunales federales de Tucumán. La detención ocurrió luego que se presentara para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Oliveira y de su hijo Ramón Oliveira en 1977 y la detención ilegal de Verónica Mata en 1976 ocurridos en esa provincia. Milani está acusado de haber estado a cargo del grupo de tareas que secuestró en La Rioja a las víctimas que fueron detenidas y trasladadas al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino que funcionaba en la capital riojana. Recordemos que esta semana el ex jefe del ejército también prestó declaración en nuestra provincia en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo. Son situaciones en el marco del plan sistemático que desarrolló la dictadura, pero los cargos que tenía Milani en Tucumán son por encubrimiento agravado y la falsificación de un sumario en donde Milani es designado instructor. Entiendo que por el número de víctimas, por los hechos penales que han sido imputados ya, la situación era seguramente más comprometida en la causa Oliveira. Ahora, por esta detención, ¿puede haber alguna modificación en torno a lo que es la investigación en Tucumán? ¿Puede representar una mayor presión para el juez Poviña? Para nada. El juez Poviña está dentro del plazo incluso para ampliar atento si dispone alguna medida de prueba solicitada por la defensa y luego tendrá que resolver si procesa, si dicta la falta de mérito para procesar o sobreseer o directamente sobreseer. Con la presencia en los escenarios de Luciano Pereira, los tequis o los guairas y destacados artistas locales, se abrió la primera de las cuatro noches de la edición número 48 de la Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle. El primero en abrir la cartelera de los artistas nacionales fue Luciano Pereira, quien después de su espectáculo brindó una conferencia de prensa. Y a partir de ahora nos vamos mañana para recreo, de ahí a Coronel Moldes Córdoba, después estamos en Tacuarembó, vamos a estar en Buenos Aires, y terminamos la fila en Chile, con tres conciertos en el sur de Chile, así que de ahí en más me voy para Estados Unidos y empiezo a grabar el nuevo material. Hoy nos juntó la música, hoy nos juntó Tafí del Valle, hoy nos juntó el queso, hoy nos juntó la tierra, el sol, la luna que salió, lo que sea, pasamos una noche para mí, en lo personal, desde que duró el concierto agradable, feliz desde que llegué a este lugar, porque para mí es un lugar mágico, bendito, y disfruto mucho de venir acá sinceramente, la paso muy bien junto a toda la gente, esta familia rodante de músicos que tengo, que me acompañe y es maravilloso. ¿Cómo te preparás para los 20 años? Falta poquito, ¿no? No, falta un montón, faltan como 10 años. ¿Cómo me preparo? No sé, no me preparo. Que llegue solo y que cada concierto que tenga la posibilidad de hacer, cada escenario, me siga formando no solamente como músico, no solamente como profesional, sino que me siga formando como ser humano, que eso es lo más importante. Y a mí me hace muy feliz cantar. Y que si encima la gente se puede enamorar con mis canciones, tengo que mirar al cielo y agradecerle solamente a Dios. Ya eres parte de mis sentidos, por el cielo si estoy contigo, en tus brazos por fin haye mi nido. Yo me gustaría informar que se encuentran presentes nueve señales concejales. Conforme lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento interno, no podrá realizarse la sesión. Señor presidente, más allá del hecho de que no estamos en sesión, pero si hay un lugar donde los concejales tenemos que trabajar es aquí. Porque acá es donde se toman las medidas, las resoluciones, que pueden beneficiar a los vecinos de San Miguel de Tucumán. Ante la falta de quórum hoy en el Consejo Deliberante, no se pudo realizar la sesión extraordinaria convocada para tratar el tema de la Casa Azúcar. Sin duda, nosotros tenemos la expectativa de preservar la Casa Azúcar como un patrimonio arquitectónico y un patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Acá está en discusión dos modelos de ciudad, dos modelos de política, dos modelos de provincia, dos modelos de nación, donde nosotros creemos que hay que enfrentar a la picota, al negocio privado, hay que poner en consideración la obtención de espacios que hoy tal vez son de características privadas, pero que no pasen para el negocio privado de algún político, sino que pasen para la consideración pública, para el uso público, para que la sociedad no solamente pueda disfrutar las características arquitectónicas, las obras que tienen características artísticas, sino además un espacio para la cultura, para el paseo, con una línea del tiempo que nos permita conocer distintos momentos e instancias de la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Qué opinión le merecen concejales que anticiparon que votarán en contra de este proyecto? Y que empezó la campaña electoral. Yo creo que en San Miguel de Tucumán, no sé en otra parte de la provincia, pero en San Miguel de Tucumán empieza hoy la campaña electoral. Ahora, esto es doblemente grave porque el problema es que se está utilizando como una herramienta de campaña un tema que es caro a los vecinos de San Miguel de Tucumán. Yo creo que es una especulación que habla mal, habla mal de quienes están condicionando este tipo de situaciones porque yo creo que las campañas electorales se las hacen siendo mejores, proponiendo mejores cosas, trabajando más y tratando de llevar la confianza de la gente a favor de quien pueda postularse. Pero buscar este tipo de situaciones para tratar de debilitar a la municipalidad. La municipalidad no nos van a debilitar, no nos van a doblegar. Han intentado tener una municipalidad que en definitiva sea una repartición de la provincia. No lo van a lograr. Desde la oposición, el bloque Tucumán Crece ha confirmado que eso es la presentación de un nuevo proyecto de ordenanza para la Casa Azúcar y que pronto llamarán a una sesión extraordinaria. Sí, cayó la sesión porque, digamos, no llegamos a un acuerdo con el oficialismo en donde nosotros dejemos de lugar el tema de la venta de la calle Buenos Aires que, bueno, más que claro está, digamos, que es un negocio. Nosotros hemos presentado y acá lo tenemos el proyecto de la expropiación de la Casa Azúcar tal cual tiene que ser y basado en la ley de expropiación que es la 5006. Algo que no dice la expropiación de la que ellos presentaron el proyecto. No podemos tener algo tan importante como es un patrimonio arquitectónico como el nuestro de la ciudad de San Miguel de Tucumán supeditado a un negocio de la venta de otra propiedad que no tiene nada que ver. Nosotros lo hemos presentado para que se haya tratado lo antes posible. Vamos a pedir una sesión especial para tratarlo a este proyecto que es la expropiación de la Casa Azúcar. ¿Será en Extraordinarias o solamente en Internet? Vamos a pedir Extraordinarias vamos a tratar de sumarlo a todos los concejales que hoy estuvieron también aquí haciendo la otra propuesta a ver si ellos quieren acompañar realmente a lo que es realmente la expropiación de la Casa Azúcar. Los concejales de Fuerza Republicana explicaron que de ser necesario participarán en una próxima sesión si es que algunos términos dentro de la ordenanza cambian. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por la situación de la Casa Azúcar nos compromete su preservación para el patrimonio arquitectónico histórico de las ciudades altamente importante para la Fuerza Republicana pero tememos que detrás de esta preocupación que la cual compartimos se está escondiendo un negocio inmobiliario inmenso. Digo esto porque se pretende vender la calle Buenos Aires Primera Cuadra sin precio. El único precio que tiene este inmueble es de 2 millones de pesos que es el valor fiscal cuando todos sabemos que vale más de 50. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la Casa Azúcar es cierto pero además tenemos la responsabilidad de preservar el patrimonio de los vecinos de San Miguel de Tucumán así que unir las dos cosas nos resulta preocupante por eso nosotros no hemos bajado de recinto hasta tanto se desdoble el proyecto y se trata por un lado la expropiación cual va a contar con nuestro voto y por otro lado la venta que también vamos a votar en la medida que se venda a un precio real y no un precio ficticio como es el de 2 millones de pesos. Cuanto menos sorprendido así se mostraron los vecinos y las organizaciones que defienden la Casa Azúcar al no tratarse hoy el tema en el Consejo Deliberante Capitalino Primero estamos absolutamente sorprendidos por el comportamiento de quienes no bajan a dar quórum porque creo que estas cuestiones técnicas porque si bien es cierto que ellos hacían una serie de objeciones nosotros hemos hablado con los concejales Dante Loza yo personalmente ellos tuvieron una reunión con Miss Rice con Pérez y con Verón en todo momento ellos dijeron de que estaban interesados que consideraban que la casa tenía que ser protegida que tenía que ser expropiada que era patrimonio pero que tenían algunos cuestionamientos técnicos con respecto al tema de la evaluación las discusiones se dan en los recintos o sea cualquier tipo de discusión técnica nosotros como ciudadanos yo estoy hablando en este momento ya no como técnica sino como ciudadano espero que mis representantes discutan y acuerden en los lugares que corresponden no en los pasillos porque eso además genera una serie de suspicacias yo honestamente realmente me parece demasiado inaudito para poner un adjetivo que esto pase o sea ayer tenían ellos una predisposición y tenían un compromiso con el tema que evidentemente no sé cuál es la razón la verdad que dentro de mi lógica no entran las cosas técnicas se discuten en los ámbitos propicios luego de un fuerte debate finalmente la legislatura separó al Ministerio Público Fiscal de lo que será el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa también se aprobaron modificaciones sugeridas por la oposición no hubo dictamen de acuerdo común porque había dificultades y cuestionamiento de parte nuestra en algunos lugares clave designación a dedo de fiscales no nos parecía el método logramos que el oficialismo abriera alguna de las cláusulas por ejemplo el fiscal regional que es el fiscal que se va a encargar de la investigación a funcionarios públicos vaya por el sistema de concurso y de idoneidad por el Consejo Asesor de la Magistratura no como estaba previsto que sea una propuesta directa del Poder Ejecutivo a la legislatura pero quedaron otros fiscales el fiscal general y los fiscales adjuntos van a quedar en potestad de los ministros fiscales o sea de Jiménez y del nuevo ministro de la defensa cuando el gobernador lo designe con un método que a mí me parece inconstitucional la constitución es clara y dice que todos los magistrados todos los magistrados que involucran a los fiscales deben rendir concurso por el Consejo Asesor de la Magistratura y la constitución en eso no admite ninguna interpretación es muy clara categórica ¿se espera entonces que pueda haber presentaciones judiciales al respecto? nosotros ayer manifestamos que avizoramos conflicto en esto que lamentable porque esto va a perjudicar la implementación del código procesal penal que debiera entrar en vigencia el primero de septiembre estas leyes que hacen falta por el ministro de la defensa es necesario en el nuevo esquema del código procesal pero no de esta manera porque esto va a generar planteos judiciales seguros de postulantes a fiscales seguros que van a decir por qué va a haber un grupo de fiscales que rendimos concurso y otro grupo privilegiado que van a ser elegidos a dedo por el ministro fiscal Jiménez o por el nuevo ministro de la defensa el 21 de este mes será inaugurada la sede de unión y progreso social donde también quedará habilitado un espacio cultural en la avenida Mitre al 600 635 vamos a inaugurar la sede del partido unión y progreso social que tiene características nuevas con un nuevo enfoque va a ser una sede donde podamos compartir actividades como de capacitación lectura aprendizaje talleres vamos a incorporar la idea de lo del centro cultural para que distintas expresiones de la cultura tucumana tengan un ámbito también para desarrollarse y por sobre todas las cosas con la idea de que sea una casa donde podamos capacitarnos aprender enamorarnos nuevamente de la política y entender las cosas que suceden y el por qué sucede y en este sentido la verdad que estamos muy contentos porque no tan solo vamos a inaugurar la casa sino que vamos a compartir con todos esta información sobre el reconocimiento por parte por parte de la justicia electoral federal de la personería electoral de distrito lo que le va a permitir a Unión y Progreso Social formar parte de las fuerzas políticas que van a participar de la contienda electoral del 2017 para que algo cambie en la justicia tucumana dice Parajón que lo primero que hay que cambiar es la manera en que se eligen a los jueces cuando no se reforma la elección de jueces o de fiscales los fiscales y los jueces van a tener dueño acá no tiene que depender del ejecutivo por ejemplo la designación de los fiscales y de los jueces solo así vamos a tener una justicia independiente porque va a venir un legislador o un amigo del gobernador lo van a designar como fiscal va a defender los intereses del gobernador y no de una comunidad ni se implanta la justicia hay que reformar la designación de jueces no puede pasar por el ejecutivo porque si lo nombra el ejecutivo ya está en deuda con el ejecutivo y la factura va a tener que pagar tanto los fiscales como los magistrados hay que cambiar la designación en el CAM no puede pasar por el ejecutivo al pasar por el ejecutivo ya depende del gobernador su cargo ahora bien entonces se tendría que tener en cuenta la calificación que obtienen cada uno de los participantes en los concursos por supuesto no solo la calificación también vemos que juicio ha tenido y si alguna vez tuvo juicio contra el estado a que estudio poderoso pertenecía hasta eso hay que hacer para tener una justicia independiente el magistrado el juez tiene que primero ser honesto y después ser capaz pero no tiene que depender del ejecutivo su nombramiento según según anunció Sebastián Lloverina presidente del ente de turismo antes de semana santa la provincia contará con un nuevo espectáculo de luz y sonido en la casa histórica venimos comunicándonos prácticamente todas las semanas hemos tenido una muy buena recepción por parte de la gente de cultura de nación en la cual se han comprometido para antes de semana santa poder tener ya el espectáculo de luz sonido funcionando nuevamente en la casa histórica algo que también para nosotros es icónico y muy importante por lo que ello significa mucha gente pergnota esa noche que se queda a ver el espectáculo de luz sonido que tiene 46 años de vigencia y eso obviamente le hace muy bien a la hotelería y por ende a todos los demás servicios turísticos donde esa economía derrama desde el punto de vista de la tecnología habrá nuevo equipamiento va a ser un espectáculo moderno si totalmente era una de las premisas que habíamos estado conversando tanto el ente de turismo como la gente de cultura de nación que tiene que ser con todo con equipamiento nuevo estamos hablando de mappings estamos hablando de hologramas estamos hablando de buena nueva tecnología para poder interpretar mejor lo que sucedió en nuestra historia y sobre todo poniéndola a Tucumán como eje de esa historia si está armando la agenda recuerde del 23 al 28 de este mes se va a llevar a cabo una nueva edición de la tradicional fiesta de la Pachamama una de las fiestas más antiguas del valle la más antigua sería la 70 edición con un esfuerzo muy grande que es que siga manteniendo esa tradición de ser una fiesta popular o sea no hay plateas preferenciales es el que tiene y el que no tiene es una fiesta popular y en esta edición le marcamos muy fuerte el tema con el Consejo de Ancianos el tema de lo tradicional o ancestral de seguir marcando muy fuerte el día domingo con las actividades la presentación en público de la Pachamama de la abuela que va a representar como siempre pero como digo el esfuerzo de seguir manteniendo como una fiesta popular en estos 70 años así que contento esperando que inicie este jueves de comadres que va a ser el 23 con uno de los eventos también culturales muy fuerte al mediodía el jueves 23 con las copleras con los amigos en los cuatro puntos de las cardinales el llamado de los bombos de las cajas y bueno ya está ya estamos ahí así que llegando acá a la San Miguel de Tucumán para esta presentación ahora llega el cacique también de la comunidad que va a ser importante también para con el acompañamiento de los copleros de nuestras copleras acá en un esfuerzo grande traer a la abuela al lugar este de San Miguel por el clima pero están acá contentas de poder hacer su aporte en beneficio al pueblo que tal como le va buenas noches ahí están las imágenes del partido que disputó Atlético Tucumán en Cartagena de Indias ante el Junior tercera fase de la eliminatoria de la Copa Libertadores y esta gran posibilidad que desperdicia Bruno Bianchi alguna chance para Junior un primer tiempo parejo un par de llegadas al arco para cada uno o Velar que le pega y la respuesta de Cristian Lucchetti la figura de los decanos el público Tucumán acompañando nuevamente al equipo Atlético tuvo esta posibilidad con Leandro González la pelota se estrelló en el parante pero Junior encontró movilidad encontró despliegue o Velar y otro remate Lucchetti que vuelve a responder y aquí está la jugada de la definición del partido el centro de Aguirre y el gol de Robinson a Ponsá el volante ofensivo llegó por el medio y definió el partido 26 minutos del complemento Junior encontraba el gol que a la postre sería el de la victoria para los colombianos que van a llegar a Tucumán seguramente el martes para guardar la revancha jugarse el jueves en el estadio monumental San Pedri y el arquero Sebastián Vieri que evitaba el empate de Atlético y otra vez Lucchetti tres grandes atajadas tuvo el laucha la última del partido la tuvo Canuto el cabezazo a las manos del arquero no está cerrada la llave Atlético quedó obligado a ganar por dos goles para estar en la fase de grupos de la copa lo habíamos contenido bien nos habían llegado alguna esporádica de algún pelotazo algún cabezazo pero bueno no lo pudimos una se nos escaparon y nos convirtieron mantuvo el orden el equipo la idea era que nosotros no tengamos que hacer un desgaste con una temperatura tan alta el tema es que ellos intenten hacer el gasto y bueno nosotros lamentablemente no pudimos controlar después ya se replegaron un poquito nosotros fuimos un poco para adelante y lo pudimos complicar por el momento nos apuramos en el último pase pero bueno quedan 90 minutos y es un gol queríamos hacer un gol hoy no se pudo pero bueno nosotros tenemos la localía ahora tenemos que saber aprovecharla como lo hicieron hoy ellos estamos tan solo un gol de forzar los penales primero y estamos en local así que vamos a hacer todo lo posible para sacar hasta adelante si, si un rival que juega bien que no va a ser fácil pero bueno sabemos que jugamos con 30 mil personas que vamos a reventar la cancha que tenemos que hacerle sentir la presión y hacer dos goles no queda otra y así yo creo que ese fue un resultado bueno bueno a pesar que es cortico pero es bueno lo siente así que es corto si es corto corto porque porque 1 a 0 en cualquier momento se empareja pero fue muy importante que nos hicieran gol ese era un punto que teníamos ahora vamos a jugar con esta serie abierta e ir allá a Argentina a perder el partido fue un primer tiempo muy apretado donde el equipo argentino nos apetó y copó bien los espacios pero en el segundo tiempo tratamos de cambiar siempre de ritmo cuando teníamos la pelota mucha movilidad en el frente de ataque y así llega el gol ¿Ves que es especial jugar frente atlético Tucumán en condición en este caso para ustedes de visitante mucha gente la gente del decano te hace sentir el rigor alienta permanentemente ¿saben de ese contexto con el que se van a enfrentar jugando el próximo juego frente al equipo argentino? Si y por eso teníamos claro que hoy había que ganar así fuera por la mínima diferencia porque un rival que de local su hinchada hace sentir la localía y además un rival que aprieta mucho que una hinchada que todo el tiempo está alentando y bueno vamos preparados para ello nuevo partido amistoso de San Martín el equipo Diego Caña presentó un equipo alternativo en Concepción allí el Cuervo del Sur lo derrotó por 2 a 1 con los goles de Celarayán y de Carlos Aldonate movió al plantel el equipo de la Ciudadela Diego Caña le dio la posibilidad a todos los jugadores de tener sus minutos en esta pretemporada que se va extendiendo a partir de ahora San Martín continuará con sus trabajos el próximo lunes cuando vemos el descuento de Leonardo Acosta fin de semana libre para el Santo que cayó en la Perla del Sur ante Concepción por 2 a 1 Dieguito Ruiz vas a tener la posibilidad de combatir en Mar de Ajó frente a Luques Castillo por un título latino ¿en qué categoría Diego? Sibo en el título Super Gallo latino frente a Alan Luques Castillo el sábado por Tays Sport en Mar de Ajó y muy contento y muy bien preparado para traer ese título para Tucumán bueno una pelea que promete ser aguerrida uno te conoce ya arriba del ring sabemos lo que puedes dar ¿llegas bien? sí muy bien entrenado como vos sabés siempre con la mente venía a buscar la pelea porque siempre me toca ir a pelear afuera así que muy concentrado y con ganas de traerme ese triunfo para aquí para Tucumán porque para eso hicimos una buena preparación con mi entrenador y padre Rubén Ruiz y bueno a toda la gente también agradecerle a toda la gente que colaboró y apoyó en esto ¿cómo está planteada la pelea? ¿cuántos rounds? y la pelea es a 10 rounds yo creería que bueno nuestro planteo ya está hecho y creo que vamos a hacer la diferencia cuando entremos a la corta distancia ya que él tiene debilidades en esa distancia ¿no? vamos a traer la victoria para aquí para Tucumán el sábado no se pierdan por Tays Sport que va a haber una excelente pelea que era suerte y la pelea no se pierdan y la pelea no se pierdan no se pierdan no se pierdan Gracias por ver el video.